Y se habla de presuntos nexos con el narcotráfico de dos de los heridos, uno especialmente, inclusive relacionado al gobernador del departamento de Amambá, y estamos hablando de José Luis Bogado Quevedo. Pero, ¿cuáles son sus nexos realmente? ¿Cuáles son esos presuntos vínculos que esta persona herida tiene con el narcotráfico? Y en esta placa vemos los vínculos que mantiene José Luis Bogado Quevedo con el mundo del narcotráfico. Su concuñado es nada más y nada menos que Jorge Teófilo Zamura. Ustedes, Zamudio, recordarán ustedes alias Zamura, el delincuente que en un evento casi de película se logró fugar allí en la zona norte de la costanera. La pareja de Bogado Quevedo es hermana de la esposa del presunto narcotraficante Jorge Teófilo Zamudio alias Zamura. También se lo vincula a José Luis Bogado Quevedo alias Curé con Pedro Paulo Quevedo Medina alias Peter, conocido narcotraficante de la zona de la Amambay, asesinado en noviembre del año 2010. Otro vínculo que mantiene José Luis Bogado Quevedo es con José Luis Bogado y César Quevedo, quienes son sus tíos. Y los entonces concejales departamentales fueron imputados en el año 2015 en relación con la desaparición de 252 kilos de cocaína en la jefatura de la Amambay. José Luis Bogado Quevedo alias Curé cuenta con orden de captura internacional por narcotráfico emitida el 21 de julio del año 2021. Esa fue la última reiteración que se hizo. Y en el Brasil reportan 34 publicaciones en su contra, todas relacionadas con el narcotráfico. Además de José Luis Bogado Quevedo, debemos hablar de la otra persona herida, quien ya fue trasladado inclusive hasta la agrupación especializada. Hablamos de Marcelo Eladio Montella Díaz, imputado por asociación delituosa y asesinato en Bolivia por sus posibles vínculos con un homicidio perpetrado el 12 de febrero del 2012 en ese país, hecho en el que murió un brasileño de nombre Daniel Alcides Maidana. ¡Gracias!